En una diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el corregimiento del centro, zona rural de Barranca Bermeja, autoridades lograron la captura de tres personas conocidas con los alias de Osman, Brian y Tiffany, quienes son señalados como presuntos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El día sábado, en zona rural del corregimiento del centro, de aquí en nuestro distrito de Barranca Bermeja, logramos la captura de tres personas, dos hombres, una mujer, una de 36 años, otro de 25 años y la mujer de 37 años. De estos se incautaron dos armas de fuego, un arma de fuego tipo revólver, un arma de fuego tipo pistola, la incautación de munición, 31 cartuchos de diferentes calibres y 50 dosis de bazuco y cuatro celulares. Es de resaltar que con esas tres capturas, estas personas eran integrantes de un grupo de autodefensas gaitanistas de Colombia que venían delinquiendo aquí en nuestra jurisdicción. Según las autoridades, estas personas serían dinamizadores de homicidio selectivo y del tráfico de estupefacientes en el distrito, además de presentar anotaciones judiciales por diferentes delitos. Y con esto logramos esclarecer algunos hechos de homicidio. Es de resaltar que estas personas eran dinamizadores de homicidios selectivos aquí en nuestra jurisdicción y por los delitos que se capturan a estas personas fue por concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas, hurto, extorsión, lesiones personales y uso de documento falso y receptación. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para definir su situación judicial.